¡Vamos! 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 olá, olá uyá, el depín olá olá olá, olá, olá 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 oh, si estás grabando para YouTube okey 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 En la frente de nosotros, estamos en la caída de la barra. Porque la車 de Grand Machado está en la caída de la ciudad. Y es que se volviera a la caída de la Bacu Jomba. Aquí está en la caída. Vamos a la caída de la ciudad. en el bosco ini bukan air ya ini adalah minyak solar dari tu canter ini bosco lihat sudah di atas puncak batu jomba ya malah terbalik ini mobilnya canter bosco seringin hawanya sudah dibuka ya selamat menikmati ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde? No, el bus está en el lugar. Oh. ¿Dónde? ¿Dónde? Madame, bienvenido a Indonesia. Este lugar es Batujomba. Ok, hola. Ok. Extrimud. Extrimud. Ok. ¿Dónde vamos, Madame? No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Es para TikTok? No, YouTube. 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 Oh, sí. Oh, ¿Dónde me filmen para YouTube? Ok. Ok. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Batujomba, Batujomba. ¿Dónde vas? Eh, el bus está ahí. Pero vamos a salir del bus. Sí. ¿Dónde vas? No, no, no. We must walk. Yo, el last of the zoo. To here. Now we're waiting for the bus. You, where do we walk? Eh, madame, madame, hello. I'm old. I'm old. No, I'm beautiful, madame. y el y y y y y y y y hola 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 ¿Estás muy bonito, Madame? ¡Mam! Ok, el país es puto todo, es que nos quedan. ¡No, ya se quedan! Ok, gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Jepil! ¡Suscríbete! Abangnya Traga ¡Vamos! Empuальное és que ¡Bобщa! ¡Mata acá, irmá! ¡Mata acá, irmá! ¡Caling! ¡Agaf've up! ¡Ag Esther! ¡Gan zó! ¡Gan zó! ¡Gan zó, eh... desde Colombia este señor malo en vlog señor hola hehehe wow No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Alhamdulillah. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. YouTube Paulus Journal Video. Gracias por ver el video.